por una citación antes del acto menor, pero después de esto a veces puede ser de 60 a 80, de 80 a 180 dólares hubo tres veces un incremento de multa por citación entonces las compañías ahora no tienen que controlar las citaciones sino también las multas que tienen pertenece a estas citaciones una citación es usualmente una comparecencia ante un juez pero la violación de una regulación a veces multas de 200 mil dólares por una violación así que el patrón de violación ellos han finalizado con la modificación porque fue declarada alguna falla pero este patrón de violación también tiene tres de los componentes esenciales de lo que hablábamos en esta metodología ahora la performance, éxito en la performance, la metodología que ya expliqué para poder construir esta metodología nosotros utilizamos la data de LAMPSHARM para que este enlace vaya directamente a donde puedes obtener los detalles y la información para una sola mina mientras que esta es fuente abierta cualquiera puede acceder, tiene la información de 2001 así que son todas las minas y los comodities nosotros realizamos el 2001-2010 para muchas aplicaciones de esta metodología así que la metodología es básicamente dada como una forma alterna de un patrón de violación calcula, la metodología está calculada en una forma balanceada que ataca al sitio occidental al igual que las citaciones y todos saben que este tiempo esas fatalidades no tienen los mismos pesos, son diferentes basándose en la seriedad así que dependiendo de donde están asignados y podemos usar esto en una compañía donde tenemos múltiples minas para poder establecer medidas de calidad para estas minas así que ahora vamos a ver algunas de las datas que requería para construir el índice de rendimiento de seguridad el primero es el número de días no perdidos por accidente por ejemplo, si tienes, digamos, los empleados en los que un empleado fue lastimado en este incidente este es un incidente sin pérdida de tiempo también puedes tener un empleado que tiene, se cortó el dedo pero fue a, regresó al día siguiente eso también te cuenta como, no, tiempo perdido tiempo de accidente sin tiempo perdido esto supone un empleado que tiene, se lesiona la espalda digamos, y no regresa a trabajar por una semana esto es un tiempo perdido aquella que realmente aquí nosotros es restringida es aquella en la que el empleado se lastima de regresar a trabajar pero no es capaz de hacer el mismo trabajo por el cual fue asignado y estos días doctorios son disabilidad y ahora estas son los la data relacionada con accidentes y estas son las situaciones y estas son los indicadores líderes así que estas situaciones son aquellas que involucran las violaciones menores digamos la acumulación de polvo de carbono de amina o digamos el asunto de ventilación pero si estas situaciones están asignadas una cosa sustancial significativa significa que alguien va a tener que ser sometido a pesquisas en un relativamente corto periodo de tiempo y esto se llama tiempo de retiro donde un inspector da las condiciones de la situación que son peligrosas y van a afectar a los empleados en un tiempo relativamente corto de tiempo y esto lo hacemos en un tiempo relativamente corto de las regulaciones de Estados Unidos y similarmente la metodología es universal puedes utilizarlas para poder ajustar los diferentes tipos de mina que tienes así que basándose una vez que tenemos esta data estos números no podemos normalizar esta data tenemos 50% para el sitio de accidentes y 50% para la violación de las situaciones y la normalización se hace para 2000 empleados o 100 empleados esta es la ecuación así que la primera no representa pérdida esto son casi pérdidas que son importantes porque a veces tienes indicaciones por ejemplo en Candle Canyon ellos tenían en 2007 febrero de marzo ellos lo ignoraron porque no causó ninguna pérdida a la compañía o a los empleados y después tuvieron un gran desastre en esta mina y pérdidas no fatales esto es que más importante algunas compañías utilizan esto para convertirse a otras basándose en la seguridad en el factor de seguridad tasas de accidentes se le llama tasas de lesión ahora esto es un concepto en el que pueden ver tomas una mina y ves cuando pasan los incidentes número de días perdidos en cuyo caso calculas la severidad de la razón vemos que una mina tiene 10 accidentes pero ha perdido solo 10 días como empleado el tema perdido y otra mina tiene 5 accidentes pero han perdido 100 días entonces eso es el lugar donde queda en la estamina si tú tienes un accidente tienes que asegurarte que el empleado no vuelve a trabajar para los siguientes días esas son las medidas de severidad ahora viniendo a la segunda mitad las mediciones para este índice de performance estos son los signos de violaciones ahora calculas estas citaciones por 100 inspecciones y cada vez que un inspector va a la mina su número de visitas a la mina se registra y así es como se desarrollan estas normalizaciones de las citaciones y la parte superior es menos severo más severo o altamente severo ahora basando en la seriedad de esto se asignan algunos parámetros existen algunos parámetros que constituyen este índice y esto está siendo hecho porque cuando lo aplicas esta metodología todos van a obtener resultados similares así como ves que tienes estos parámetros en diferentes minas lo que haces es tú escalas haces una escala a 5 de toda la data recopilada y luego así lo mismo así calculas el índice de performance que es un índice negativo para poder obtener para poder convertir entonces a índice de performance esta es la ecuación anual que obtiene las medidas de seguridad ahora tenemos un índice negativo pero es más fácil si tienes un índice negativo un índice positivo ahora es fácil tener esta ecuación para tener el índice positivo como este índice de performance este concepto fue inspirado por el índice de performance negamental que fue hecho por la universidad y los llaves de SPI para poder desarrollar esta performance para poder aclarar a todos los países en el mundo las ambas en los aspectos medioambientales al igual que salud y otras unidades creo yo que tenemos muchos el Perú tiene 80 India 120 entonces el rango el ranking del país un concepto similar se utiliza por esa performance donde rankeas a tu compañía como están rindiendo respecto a otras compañías o otros otros así que bastante similar a un score que uno tiene en una clase no se reciben cuanto más alto el score mejor la performance ahora una vez que vamos a echar un vistazo a los cálculos y resultados que tenemos esto fue hecho en un contenido de 107 minas en los Estados Unidos y esto es un top 10 un percentil de 107 y esto es un rango que tú tienes estas son las diferentes minas estas son las diferentes minas y puedes ver aquí su performance y todo indicador aquí la medida es 5 y todas estas mediaciones son menos de 5 eso son 2 pero puedes ver aquí que las más serias no son nada entonces esto es un percentil de top 10 ahora como el resto de la data se comporta pueden ver aquí estas son las minas que mejor rinden por ejemplo si tú tomas una de acá de la parte superior ellos tienen un mejor orden tienen un mejor índice de lesiones de daños tienen un mejor SPI esta metodología algo que hace que es muy interesante es que permite a un manager por ejemplo de un manager de una mina que tenemos que echar un vistazo es decir aquí donde está el área actual donde tenemos que enfocarnos por ejemplo por ejemplo estas son las áreas en las que estamos teniendo problemas en una mina por ejemplo para hacer control de ventilación patrones o partículas en general por su caso por ejemplo así que basándonos en esto podemos utilizar otras metodologías para poder enfocarnos en estas áreas es un continuo proceso de mejora y una vez que identificas las debilidades las áreas de debilidad puedes utilizar otras metodologías para controlar estas algunas del impacto laboral en esta metodología esta metodología fue presentada en una audiencia de hecho que fue hecha después del desastre en 2010 y fue propuesta como un proceso alternativo este patrón de violaciones de nuevo esta metodología para que esto ocurra tuvimos que comunicarnos con el asesorio de los representantes para poder enfrentar esta metodología y esta metodología ha sido aceptada por la industria al igual que otras asociaciones donde tienen hasta los abiertos como una medida holística de más académicos pueden evaluar los daños basándonos en esta metodología muchos ensayos han sido publicados esta metodología puede ser utilizada para poder analizar los estándares de ventilación los controles de ventilación o rastrear incluso la performance para las fatalidades o comparar diferentes tamaños de mina por ejemplo de la Oro y ¿Alguien? ¡Tunos! ¡Dacado! ¡Dacado!